¡Sonríe! ¡No dejes que el mundo sepa cómo sufre! ¡Orquesta! ¡Súper! ¡Súper! ¡Sinfónica! ¡Y amor! Con la dirección musical de Roberto Palpa y Chael Palpa, los hermanos Palpa están de vuelta. ¡Sinfónica! 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 ¡Eso!!! ¡Vamos! ¡Sinfónica! ¡Sinfónica! Cirilo y Andrés Inciso, Transportes Inciso, Recorriendo, Zatipo, Lima, Arequipa y todo el Perú. Esa movidita, es la sanguartiarita, así, así, eso, 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 eso. Baila, baila, goza, goza, vamos así, así, y sigue zapallando, se acabó, los alamitos, puro corazón.